Señoras y señores, ya me duele la corizón, y voy a chocar un piñón. Hoy si sigo en este coche, voy a tener un jugo. Un chico de Ricardo, mi lección para el amor. Un chico de Ricardo, mi lección para el señor, ya me duele la corizón, y voy a chocar un piñón. Y si sigo en este coche, voy a tener un jugo. Un chico de Ricardo, mi lección para el amor. Un chico de Ricardo, mi lección para el amor. Un chico de Ricardo, mi lección para el amor. Gracias por ver el video.